¿Qué es lo que comentan los tianguistas? Qué mal, porque la gente que no tiene transporte tiene que estar caminando hasta allá, la gente que viene de Tatosca, y pues ni modo, ¿verdad? Decían que es una mala opción, ¿no? Sí, la verdad sí, para la gente más vieja de Zacapuáxtla. Por una parte, sí, ya era necesario que se sacara el tianguis por los accidentes que han ocurrido, y pues a final de cuentas, una ciudad que está creciendo necesita un espacio mucho más amplio. Lo que sí le comentaba a la señora era la gente que viene a pie y que se tiene que desplazar, o que trae sus cosas para vender ahí, sí. Como que se les complicaría más, pero sí, ya era necesario, ya era necesario por la cantidad de accidentes que ha habido, y porque ya es imposible atravesar Zacapuáxtla en estos días. Ya es demasiado grande. Ya es demasiado grande, ya está demasiado extendido, y pues muy riesgoso, más para las personas que traen a sus niños y que los descuidan tantito, no puede haber un accidente. ¿Todo el mundo tiene sus pros y sus contras? Sí, sí, como todo. Como ya hay comentarios que he escuchado, hay pros, hay contras, pues al final tiene que haber algún beneficiado. Ojalá que todos seamos nosotros y sea por el bien de la ciudadanía. ¿Todo crees que era necesario ya reubicar el tianguis? Lo que pasa es que la cultura, la cultura nosotros en cuestión de organización y eso, pues hay muchos que no entendemos. Hay situaciones, muchas situaciones en las que debemos también, hay que somos los comerciantes, los transportistas. Por ejemplo, a nosotros en eso se hace un caos el tráfico y eso, hay gente que entiende, que se mueve, hay gente que si ve un carro no se quita. Te digo, hay pros, hay contras. Pues ojalá que todo eso, si hay un cambio, pues que sea para bien. Pues que es una novedad que ahora lo cambien de lugar, ¿no? Porque pues ya la gente estaba acostumbrada aquí en Zacapuaxle, en lo que son las calles principales, lo más común. Pero pues bueno, hay que tratar de también, pues de aceptar los cambios que se suscitan aquí en la ciudadanía, en el pueblo, y pues respetarlos. ¿Entienden que es un cambio necesario? Pues no tanto, pero pues si la gente está más, se adapta más a ir para allá o algo, pues sí, ya lo tendremos que aceptar aunque no estemos de acuerdo. A ustedes, como amas de casa, se les dificultará un poco más, ¿no?, transportarse al otro lugar para hacer sus compras. Pues sí, pero también nos serviría de mucho para hacer ejercicio, para caminar. Y bueno, acoplarnos a lo que digan aquí el presidente, o no sé quién lo haya decidido. Está, pues está muy bien. Pues que está muy mal, porque Zacapuaxle se va a morir, siempre ha sido el tianguis aquí, y los que somos de Zacapuaxle lo sabemos. Eso porque mi mamá es una persona de la tercera edad, y ella es la que sale al mercado, ya que yo trabajo, y es la que siempre lleva las materias a la casa, y con esto, pues quién sabe. ¿Consideran que fue una buena opción el cambio? Claro que no. Para los que somos de Zacapuaxle, no. Para los que vienen de fuera y que piensan que es un buen cambio, claro que no es un buen cambio. En este caso, bueno, sobre todo, comentábamos, son años también ya de tradición de lo que es el tianguis, ¿no? Pues sí, es que Zacapuaxle solamente los miércoles y los sábados tiene su tianguis. Es decir que se le da un poco de vida a Zacapuaxle con la venta, y si yéndose la venta de aquí de Zacapuaxle, Zacapuaxle va a morir. ¿Algo más que desagregar? Pues nada más hacerle un atento llamado a las personas que intervinieron en esto, que pues piensen bien antes de hacerlo, porque llevamos añísimos desde que yo tengo uso de razón, el tianguis está aquí, y no creo que sea una buena opción que se lo lleven a otro lado. Siempre ha sido así, bastantes años, pero si lo van a quitar, ni modo, ¿qué se puede hacer? ¿Es un cambio bueno o malo? Pues todo depende de la gente, porque si la gente no jala, no se va a poder trabajar allá. Si jala con ustedes a todo dar, pero si no, ¿qué va a pasar? ¿En este caso, bueno, se les dificultaría más a ustedes como compradores trasladarse hasta el recinto ferial? Para nosotros no, porque como tienes tu unidad, llegas, compras y te vienes. Pero para la gente que no tiene carro, pues ha de ser más difícil, pienso yo, quién sabe. El último día de tianguis, tengo entendido que es hasta hoy, y se dilataron, se dilataron bastante, porque, mira, ahorita es un día magnífico, precioso, de vacaciones. Yo quisiera que vinieran a caminar aquí cuando hay agua, que está todo horrible. Yo he caminado por acá y no hay donde te escondas del agua. Una banqueta está hasta el tope, la otra igual. ¿A dónde te atajas? Vas caminando, te encuentras... Ahorita yo le calculo que ha de haber unos 10 o 15 diableros, y les vale también que te atropellen, te peguen en las espinillas. Te vas cuidando de todo, si vas a un carro, igual. Ya la libras. Ahora, líbrate de los manteados, es que están que cuando llenan de agua, ¿a dónde cae? Toda te cae a ti. Hay mucha gente en descontento. Muchos no están de acuerdo, les entiendo, usted es su chamba. Pero de que se van, tengo entendido que se van. Y es por su bien de ellos. ¿Considera una buena opción el cambio? Sí, lógico que sí. Así, porque nos van a proteger a nosotros. Mira, hay mucha gente ya más grande que yo, más débil. Yo todavía me siento para andar caminando, pero me tengo que andar cuidando de los carros, de los diablitos, de todo el mundo, hasta de los rateros. Pues yo considero que es importante tener un espacio más abierto, en donde las personas tengan incluso más seguridad, ¿no? Las personas que transitamos en la calle y las personas que de repente pues traen incluso a sus niños, y eso es importante. Por la seguridad yo considero que sí es viable trasladarlo a otro lugar. ¿Es un cambio bueno? Sí, sí, yo creo que es un buen cambio, y a fin de cuentas siempre los cambios pues son para bien. ¿Hay quienes consideran que se rompería con la tradición del Tiangues? Sí, obvio, es una tradición aquí en la ciudad, pero yo considero que los cambios siempre pueden ser buenos, y es adaptarnos simplemente, verlo por el lado bueno de que va a ser para el bien de economía, incluso pues sería abrir nuevas posibilidades para otras personas. Pues no está bien porque ya estamos acostumbrados a que venimos aquí a la plaza cada ocho días, y para allá pues nos toca retirado. ¿Es un cambio bueno o malo? Pues para mí es como que es un malo. ¿Es un efecto usted de cómo? Más que nada porque vamos a traer cosas pesadas, y ya no va a ser lo mismo para nosotros para ir para allá. ¿Está un poco retirado? Exactamente, está retirado. Bueno, pues todos tenemos, ya andan disfrutando también del último día, ¿no? Ya andan realizando... El Tiangues por lo que se rumora, ya ni modo. ¿Es una tradición ya el Tiangues aquí en Zajapuco? Sí, ya durante varios años. Siempre aquí se ha hecho el Tiangues cada ocho días. ¿Usted cuántos años recuerda, más o menos? Pues desde que era niña, como unos 40 años, más o menos. En este caso, sobre todo, bueno, perdemos lo que es esta tradición, sobre todo Zajapuco se caracteriza por hacer este Tiangues, ¿no? Exactamente, ya se pierde la tradición de acá de Zajapuco. ¿Qué haría el llamado a las autoridades correspondientes? Pues que no se fuera al Tiangues, pero si ya es un hecho de que se va, pues ya ni modo. Bien, amigos, pues esta es la opinión de las personas que llevan a cabo sus compras en el Tiangues de Zajapuco. Sobre todo, bueno, hay quienes expresan que este cambio es malo, hay quienes expresan que es un cambio bueno. Bueno, esperaremos el próximo miércoles, que es lo que se dará, si es que realmente los tianguistas se irán de lo que es el centro de la ciudad. Sobre todo, bueno, estaremos esperando la respuesta de las autoridades correspondientes, tanto de la regiduría de Industria y Comercio, tanto de los líderes del Tiangues, sobre todo también de los mismos tianguistas, qué es lo que pasará en cuanto a la reubicación del Tiangues aquí en Zajapuco. Con imágenes de Alberto Guerrero López, para Informa 2, Sergio Oxmar. ¡Gracias!